Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo yo soluciono el problema que tenemos, el problema que normalmente te viene con la SEBIKE. La SEBIKE lo que tienen es un montón de cables aquí, las hay que ahora te vienen con los cables guiados a la dirección, que para mí es un sistema que no me gusta mucho, por lo que tengo entendido y la gente que suele tener el cable guiado por la dirección que luego entra por aquí, acaban teniendo problemas, porque el sistema está muy bien hecho, lo que hace es que te acaba entrando porquería en la entrada y en muchas ocasiones lo que hace es que la dirección no sea lo suficientemente resistente. A mí me gusta más el sistema tradicional, pero el sistema tradicional de cables hace que en una SEBIKE, sobre todo, tengamos aquí un exceso, un exceso de cables. Por ejemplo, aquí tenemos el cable del freno trasero, tenemos el cable del cambio trasero, que esto normalmente en una bicicleta normal lo tenemos, pero aquí tenemos, por ejemplo, el bueno, el freno delantero que va por fuera, que os diré cómo lo protejo yo, pero aquí tenemos dos cables más. Uno sería la tija telescópica, que es este de aquí, este es el cable, el cable de la tija telescópica, que eso lo llevamos las bicis de enduro y en este caso este es un cable bastante delicadillo, que es el cable del pulsador, el cable del pulsador del motor, el que te da mayor o menor asistencia. Claro, aquí hay un exceso, bueno, y si os compráis una Scott, un día recuerdo que me dejaron una Scott, y la Scott que lleva un sistema para bloquear las suspensiones, que lleva con un pulsador múltiple que se llama Twin Lock, si no recuerdo mal, la cosa se complica porque ya son dos cables más. O sea, tendríamos estos dos, más dos más, más tres, ya serían cinco, más los dos de la suspensión serían siete. Yo recuerdo haberme montado en la Scott, y uff, madre mía, qué cantidad de cables. Claro, estos cables, ¿qué pasa? Que cuando te caes, o vas por... No, a veces te vienen con unas grapitas, unas grapitas que te cogen el cable por aquí, te unen el cable, los cables de una manera un poquito, pero que se acaban saliendo. Luego tenemos... El problema es que, por ejemplo, vas en una ruta y te metes por un sitio muy estrecho y hay ramas y demás, es muy fácil que se te enganchen los cables, van haciendo ruido, se van con el movimiento y con la vibración, se acaban estropeando las fundas. Yo he llegado a tener el cable del freno delantero, que de ir rozándome, de hecho, te acaban rozando también en la parte de la dirección, vas sintiendo ruidos. Luego, cuando te caes y el manillar se enrolla, si no están bien puestos a afinar algún cable de estos, por ejemplo, el eléctrico del pulsador de asistencia se acaba rompiendo, se acaba de romper. Es un problema esto. Entonces yo os voy a decir cómo soluciono esto y cómo... A ver, los cables están aquí y no se pueden quitar, pero yo lo que hago es canalizarlos. Ahora veréis cómo lo hago. Incluso el de freno, que estaba más expuesto, lo protejo, tanto del delantero como el trasero, la parte que se ve, que ya lo veréis, lo protejo con unas fundas, con unas fundas, ya lo veréis que es, que es espiral. Las fundas de PVC de espiral. En este caso, ahora os enseño al detalle la espiral que uso, la pondré encima de la mesa y os diré, veréis la espiral que uso y os enseñaré cómo se coloca. Es sencillo. Para... Os enseñaré más o menos cómo se coloca, os enseñaré cómo queda, el resultado final, veréis. Ahora está todo, como veis, todo suelto. Ya os digo, es que es un problema porque cuando vas con tanto cable, entre los ruidos, el cable es suelto por aquí, que uno se te engancha por aquí, que bueno, esto hay que solucionarlo. Yo os voy a enseñar cómo lo llevo yo y que es una manera sencilla, creo que económica, queda bastante curioso y te despreocupas de todo este tinglao que tenemos aquí. Pues ahora os enseño el sistema y luego os enseñaré una cosita más. Bueno, ya estoy aquí con la funda de espiral para que veáis cómo es. Esto es lo que yo utilizo para unir los cables, tanto el que me viene por el... Bueno, ya lo veréis cómo me queda. Como tengo cuatro cables, uno que no lo puedo unir porque no lo puedo unir con nada porque es el del freno delantero. Los otros dos los canalizo y los uno con esto. Esto es una espiral de PVC que se usa mucho en la industria. Esto lo podéis encontrar en tiendas de suministros industriales. El problema está en que os lo van a vender a metros. Os lo van a vender a enrollos. Normalmente lo suelen vender a enrollos de 25 o de 50 metros. Yo os dejaré un enlace en la descripción por si queréis conseguirlo en otro sitio y en un sitio donde os pueden vender trozos de 2 metros. En el fondo, para la de bike necesitas un par de metros de este tipo, que es de 6 milímetros. Hay varios diámetros. Si tenéis que unir 3 cables, os recomiendo el de 8 milímetros de diámetro exterior. 8 milímetros de diámetro exterior. Si lo que tenéis que hacer es unir de 2 en 2, como es mi caso, el que va bien es el de 6 milímetros. Ahora veréis, es súper fácil de poner. Es súper fácil de poner y de hecho una vez lo tengáis puesto y necesitáis sacarlo porque tenéis que cambiar algún cable o lo que sea, sale igual de fácil y es reutilizable. O sea, lo podéis, el mínimo que tengáis puesto, pues lo podéis sacar y volver a colocar las veces que haga falta. Para dos cables, dos fundas, como veréis, que es mi caso, el de 6 milímetros de exterior. ¿De acuerdo? Ya veis que es... Y en el caso de querer proteger, como también es mi caso, que ya lo veis como queda, el cable de los frenos, el delantero y el trasero, un trozo que queda por la parte de atrás, incluso una parte de atrás del cable y funda del cambio de marchas, que queda muy expuesto y lo tengo golpeado, le voy a poner este. En este caso, esto es una espiral de 4 milímetros, que queda perfecto para proteger. Esto pesa muy poco. Para los obsesionados por el peso, estos son gramos. Esto no pesa prácticamente nada. Pues ahora os voy a enseñar cómo se pone y cómo queda puesto y lo bien que va este tipo de material espiral. Espiral PVC para funda de cables. Ahora os explico cómo se coloca y cómo queda puesto en la e-bike. Una vez puesto, ya veréis que todo ese entramado de cables acaba convirtiéndose en dos cables que se cruzan y queda muy protegido muy bien. Seguimos. Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo voy a unirlos. En este caso, yo tengo que unir... Voy a volver a colocar la que tenía, porque yo ya lo tenía canalizado. Los tenía unidos. Voy a unir estos dos. ¿Qué hago? Empiezo desde aquí. Empiezo desde la salida del cuadro. Ya os digo, esto es sencillo. Como tiene el diámetro adecuado, yo lo que hago es sencillo. Es como coser. Es como ir pasando. ¿Veis? Intento hacerlo que quede bien... bien unido las tiras. ¿Veis? Que quede bien unido. Es sencillísimo. Súper rápido. Cortáis un tramo. Por ejemplo, si esto mide... El tramo que tenemos que unir mide 50 centímetros, pues le dais un poquito más, porque esto va perdiendo longitud. Yo normalmente este trozo que mide 40 centímetros, el trozo de espiral es un trozo de 60 centímetros, 20 centímetros más. Queda súper resistente. Este trozo ya estaba colocado aquí. Con lo cual, lo que os quiero decir es que se puede volver a colocar y ya veréis cómo queda perfectamente. ¿Veis cómo es? Es sencillo. Es tan sencillo como esto. Pues ahora lo coloco. No quiero entretenerme aquí para que el vídeo se haga eterno. Lo acabo de colocar todo y os enseño el resultado final. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo aquí la e-bike con los cables ordenados y forrados con la espiral de 6 milímetros. Como veis, ahora ya solo tenemos los dos cables que venían por aquí. Están unidos en uno y aquí unidos en uno también. Ahora ya solo tenemos prácticamente tres cables. Uno, dos y el del freado delantero. El freado delantero, como veis, que brilla, lo he forrado con la espiral de 4 milímetros que queda más protegido y hace que cualquier roce evite que el cable se acabe estropeando. Lo he forrado hasta la parte de abajo del freno. ¿Veis cómo queda? Aquí hay veces que sí que en las rutas se meten ramas en la rueda delantera. Entre la horquilla delantera y los radios se meten ramas. Pues está bien que esto esté protegido. Pues ya lo tenemos. Ha cambiado bastante el tema. Está todo más limpio y más protegido. He aprovechado y, ahora veréis, aquí, en esta zona de aquí, en el sistema maestro, hay una parte que bascula. Y por aquí, este cable sí que está protegido, que es el cable del freno trasero. ¿Veis? Este sí que está protegido en esta altura. Pero aquí, por aquí debajo, pasa un cable eléctrico, que es el electroimán, el que lee el paso del imán. Este cable eléctrico aquí está un poco marcado. Esto, el del sistema maestro bascula, tiene movimiento y aquí hay roce. Entonces, he cogido, he sacado el cable eléctrico, lo he forrado con la espiral de 4 milímetros y lo he metido hacia adentro. Y este, quieras o no, pues este cable ya queda muchísimo más protegido. ¿De acuerdo? Pues tenemos protegido. Si quisiéramos proteger también este cable del tubo del freno trasero, también podríamos. En este caso, no lo veo necesario. Este sí que era necesario. Aquí, mira, aprovecho para enseñaros el vinilo de 3M que le tengo puesta a mi bike, que es súper resistente. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace donde podéis conseguirlo los que tengáis una Rain 2022, 2023, 2024 en talla M. En talla M no os puedo facilitar otro vinilo más que este, igual que este, que sería este, como veis. Y el de la tapa con el logotipo de Giant en este tipo de vinilo que es mimetizado también 3M. ¿De acuerdo? Aprovechado para enseñaros lo que queda súper súper bien. Y ya aprovecho para enseñaros este tapón que os dejaré también en la descripción. Los que tengáis la Rain 2022, 2023 o 2024, que no han llegado todavía a España, pero llevan el mismo sistema. Esta Rain, que ya lo he hablado en algún vídeo mío, el problema que tiene es que para aquí, para desbloquear la batería, para desbloquear la batería, tiene un mecanismo con una llave de Torx y ¿qué pasa? Que entra agua y se oxida. Y también al limpiar la bici entra agua por aquí y te entra agua dentro del habitáculo de la batería. ¿Cómo evitarlo? Con un tapón de silicona hecho a medida, que os dejaré enlace por si queréis conseguirlos. Queda genial y nos quitamos de problemas. Las Ebike vienen bien acabadas, pero siempre hay que... Bueno, yo en mi caso siempre les intento mejorar cosas. Pues la protección de carbono va muy bien. Aparte que le deja una pintaza impresionante. Pues el sistema de la espiral, estos detallitos hacen y te evitan averías. Y bueno, y sobre todo pues el ordenar bien el cableado del manillar, pues es muy importante. En caso de caída, en caso de enganchada, pues no es lo mismo que estén unidos y que estén bien protegidos que estén todos los cables sueltos. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí mi vídeo. Espero que os gusten mis recomendaciones. Os dejaré enlace de... dos enlaces para tanto el tapón como el este, como si queréis conseguir vuestra espiral para vuestra Ebike. ¿De acuerdo? Tanto en 6 milímetros como en 4 milímetros, como si tuvierais 3 cables en 8 milímetros. Pues hasta aquí mi vídeo. Ahora os enseño cómo ha quedado el cable que alimenta, el cable que acciona el cambio trasero. También que lo he forado con vinilo. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.